hola qué tal amigos y amigos soy mister andrew les traigo un nuevo vídeo para el canal hoy les hablo de la decadencia sigue en decadencia enfermeras baja el rating debido a un detalle que no le gustó nada a los televidentes y bueno han hecho sus comentarios bastante negativos para saber más porque ha bajado esto les invito a dar clic al botón que dice suscribirse y un clic a la campana que está al lado y activan en todas y les llega un mensaje totalmente gratis cuando suba nuevo contenido esta novela volvió con nuevos capítulos a inicio de este año por el canal rcn y sin duda muchos extrañaban a estos doctores y enfermeras pues la producción ha estado en lo más alto de rating sin embargo en los últimos días las cifras se desplomaron comenzaron a caer los televidentes afirman que tiene que ver con lo que vivimos en la actualidad se leen bastante comentarios donde los fanáticos afirman que la novela le hicieron falta más capítulos hablando de esto que estamos viviendo en los hospitales aunque yo había escuchado por mi lado comentarios que decían que ya era muy cansón que no sólo viviéramos esto sino que lo reflejaran en la novela todo el tiempo pues en redes sociales es todo lo contrario las personas dicen que falta que esta es una parte de la historia que no han podido conocer y que hubiera sido bueno dedicarle mucho más tiempo los fanáticos dicen que le falta más capítulos hablando de esto en la novela y en la novela pues ya se superó y muchos quedaron con ganas de más aún cuando en el mundo sigue totalmente vigente pero bueno ustedes qué opinan aparte de que ésta sea la caída de rating de esta novela están de acuerdo con que sigan con el mismo tema o así como lo hicieron que ya lo dejaron de lado déjenme saber en comentarios no olviden suscribirse a activar la campana de notificaciones y nos vemos en facebook como contenido exclusivo mister andrew hasta una próxima oportunidad